yo hoy nada más quiero traerle una palabra para animarlo porque la palabra del señor permanece para siempre ese es el lema de esta maratónica y vemos la palabra como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino la palabra de dios como viva y verdadera vemos la palabra de dios es limpia dice dice la biblia y nosotros somos limpios por medio de la palabra de dios la palabra de dios nos enseña y nos exhorta es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos es acrisolada y escudo a los que esperan en él la palabra de dios es la espada del espíritu según efesios 10 6 17 o sea que es un arma de guerra la palabra implantada en nuestros corazones puede salvar nuestra alma por lo que no sólo de pan vivimos los hombres sino de toda palabra que sale de la boca de dios esto lo dijo jesús así es que en esta maratónica nos estamos concentrando en la palabra no importa las circunstancias que usted esté viviendo en este momento hoy vamos a decidir creerle a la palabra y hace unos días hoy a un profeta aquí hablar de lo importante de profetizar de ir profetizando en secuencia en avanzada en crecimiento que usted no se quede en un solo lugar sino que siga profetizando y eso me el señor me hablaba de que hay muchas personas que en este momento están cansadas el enemigo les ha quitado la esperanza y sacarías dice volveos a la fortaleza o prisioneros de esperanza hoy os anuncio que os restauraré el doble y es que muchas veces usted ha estado orando ha estado declarando ha estado trayendo su ofrenda y nada pasa o puede ser que usted en este momento como he oído que le ha pasado a algunas personas está en una situación que ya usted había tenido la victoria y usted dice otra vez otra vez en esta misma situación pero el señor viene a decirle que se llene de esperanza que vamos a irnos a la fortaleza que es nuestro señor y a llenarnos de esperanza y vamos a profetizar progresivamente sobre esa situación no le vamos a permitir al enemigo que nos quite el ánimo que nos deprima que nos ponga tristes vea y no se preocupe porque hasta el salmista le pasó vea en el salmo 119 28 como david decía se deshace mi alma de ansiedad vea cansado estoy llorando de tristeza dice otra versión ahogado en lágrimas de dolor consumado de pena pero el salmista sabía a quien había creído e inmediatamente dice susténtame según tu palabra o sea la solución está en la palabra él sabía que de ahí venía el ánimo la firmeza que el señor le traería confort según su promesa y lo iba a sostener y hoy yo quiero decirle a usted que a pesar del dolor que usted está sintiendo a pesar de la angustia de la desesperanza del desánimo que le pudo haber traído la situación que usted está viviendo el señor lo va a fortalecer la va a fortalecer por medio de la palabra así es que vamos a levantarnos vamos a traer esa situación al altar y vamos a empezar vamos a empezar a profetizar progresivamente y esto me pareció muy muy bonito porque uno de los pasajes que a mí me gustan mucho es en proverbios 16 6 y dice que con misericordia y verdad se corrige la iniquidad y con el temor de jehová los hombres se apartan del mal y es que muchas veces especialmente usted mamá puede estar sufriendo por causa de el pecado de un hijo porque bueno usted oró y todo y el muchacho se encaminó y otra vez si yo le estoy hablando a alguien específicamente en que usted está en una situación que usted dice no puede ser otra vez pero sabe lo que el enemigo quiere desubicarla el enemigo quiere quitarla de esa asignación que el señor le ha dado usted como mamá sí señora usted le toca ponerse en la brecha por ese muchacho por esa muchacha pero el enemigo le ha quitado la esperanza el enemigo le ha quitado el ánimo ha traído tristeza y angustia pero usted hoy se va a levantar como una prisionera de esperanza y usted se va a ubicar y nadie la va a sacar de ese lugar que el señor le ha encomendado porque el señor le ha dado a usted una asignación sobre ese hijo y sobre esa hija y usted no va a salirse de su lugar y usted dice es que estoy cansada no 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 usted es fuerte usted todo lo puede en cristo que la fortalece y hoy el señor está confortando su alma hoy el señor está animándola así es que levántese porque el señor tiene palabra nueva para su situación no podemos claudicar y desde que empezó la pandemia la palabra que el señor nos ha dado es hebreos 10 39 nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma usted se va a mantener firme no importa cuántas veces vuelve el enemigo con lo mismo en contra de sus hijos usted se va a mantener firme sabe que porque usted tiene la victoria y la palabra de dios dice que él pone el querer como el hacer de acuerdo a su santa voluntad y hoy hoy le vamos a creer a dios le vamos a creer a dios por la liberación de sus hijos mire si usted está en esas circunstancias si usted está desanimada si usted está triste angustiada como decía el salmista traiga su hijo al altar en este momento si le estoy hablando a usted señor en méxico aquí en eeuu usted se va a convertir en una prisionera de esperanza usted se va a volver a la fortaleza que es nuestro señor y no le vamos a permitir al enemigo que nos desubique de nuestra asignación es aquí el 37 es una un pasaje que todos conocemos y que hemos oído muchas prédicas al respecto y habla de los huesos secos y habla que el señor le dice a ese quien profetiza profetiza esos huesos estaban secos y secos en gran manera y el señor empieza a darle instrucciones a ese quien pero sabe que hoy el señor le quiere dar instrucciones a usted y usted va a empezar a profetizar progresivamente sobre sus hijos porque oiga cómo fue un proceso dice primero hubo un ruido mientras profetizaba y se empezó a oír el traqueteo de los huesos un nuevo día viene sobre su situación yo no sé si usted vive una zona sísmica pero cuando cuando en nuestros países va a temblar uy empieza ese traqueteo y uno puede oír y uno dice ahí viene ahí viene verdad y si usted está cerca de una montaña usted puede oírlo y el señor le dice oiga están están empezando a traquetear esos huesos usted ya ha empezado a profetizar sobre su hijo y usted puede oír el traqueteo de los huesos van a empezar a vivir pero oiga es un proceso después de eso hubo un temblor de esos duros que usted sabe pero usted lo había oído si usted había oído cómo venía en la montaña y de un momento a otro empieza aquello a sonar y empezaron dice la palabra en ese aquí el 37 a juntarse los huesos cada hueso con sus huesos empezaron a ordenarse las cosas se empieza a establecer justicia usted va a empezar a declarar que sobre esa situación de su hijo se empiezan a ordenar las cosas y dice y mire y aquí empezaron a formarse tendones sobre ellos y carne y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos y él lo estaba viendo usted lo va a ver milagros creativos Dios va a hacer cosas nuevas pero es un proceso primero empieza a traquetear a sonar después empieza a temblar después empiezan a unirse a unirse todos los huesos y empieza a subir carne empieza a subir la piel sobre ellos milagros creativos usted va a empezar a ver cosas nuevas así dice Isaías 43 19 y aquí yo hago cosa nueva pronto saldrá la luz no la conoceréis otra vez dice el señor oiga otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad si usted puede decir otra vez si otra vez vamos a ver el poder de Dios manifiesto en esa situación de su hijo en el nombre que es sobre todo nombre el nombre de Cristo Jesús cosa que ojo no vio ni oído yo son las que el señor tiene preparadas para los que le temen eso está en primera corintios 2 9 y otra vez le dice el señor profetiza profetiza hijo de hombre ideal espíritu así ha dicho Jehová el señor ven de los cuatro vientos y sobre estos huesos muertos y vivirán vamos a declarar vida vamos a declarar vida sobre esa situación de su hijo no más muerte en el nombre de Cristo Jesús prepárese allá en Costa Rica sí señora usted mamá prepárese porque vamos a empezar a declarar vida vamos a atar todo espíritu de muerte sobre la vida de su hijo todo espíritu de muerte sobre sus finanzas todo espíritu de muerte sobre su trabajo en el nombre de Cristo Jesús lo vamos a atar lo vamos a echar fuera en el nombre de Cristo Jesús vamos a declarar que esos muchachos salen adelante que su matrimonio sale adelante en el nombre de Cristo Jesús que él tiene favor y gracia que puede estudiar y puede ser una persona de éxito usted se va a levantar y nadie la va a mover de su asignación queremos los nombres de sus hijos pero usted mujer es forzada y valiente mire allá en Costa Rica estamos en estos días celebrando el día de la madre así es que usted levántese porque el Señor la ha puesto en ese lugar no por casualidad con un propósito con una asignación y usted no se va a mover de ahí Catherine animemos a estas mujeres a levantarse por sus hijos a declarar vida sobre ellos a profetizar a profetizar progresivamente declarando que viene un nuevo día que cosas nuevas vienen sobre cada uno de ellos en el nombre de Cristo Jesús y Gracias por ver el video.